El Málaga se llevó la victoria de la Romareda en un triunfo que fue construido en la primera media hora con dos directos a la mandíbula del cuadro zaragozano. Primero, Giannis Rahmani pone un centro perfecto para Pablo Echeverría. El VAR decreta que no hay fuera de juego, por lo tanto el perfecto testarazo del argentino. Subió el marcador sin tiempo para dirigir el golpe. Calle Quintana llegaba desde segunda línea y batía por bajo a Cristian Álvarez. Asistencia de nuevo de Pablo Echeverría. Gol y asistencia del jugador argentino. Después, Luca se encontraba con Juan Soriano con este pie milagroso que evitó que se metiera en el partido el conjunto de Baraja. En la segunda mitad el Zaragoza dominó y Pablo Echeverría tuvo el tercero, pero su disparo se fue al lateral de la red. Lo seguía intentando el Zaragoza Juan Juan Arbáez. Trataba de anotar de rosca, pero no cogía portería. Carlos Nieto sí encontraba el arco, pero entonces Juan Soriano estaba preparado para responder. En el tramo final, Adrián González que había entrado empujaba al fondo de las mallas. Un centro desde la derecha anotaba el centrocampista contra su exequipo. Era el minuto 83, pero el marcador ya no se iba a mover. Zaragoza 1, Málaga 2, victoria de mérito y de caché de los de Sergio Pellicer. Gracias por ver el video.